son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades porque de ello depende también nuestro desarrollo entonces cuando nosotros sabemos quiénes somos realmente vamos a tener más claro cómo llegar a determinada meta caso contrario ustedes van a estar totalmente perdidos en el camino y no vamos a lograr absolutamente nada generalmente en lo que es de psicología se habla mucho que cuando nosotros estamos en la adolescencia generalmente lo que hacemos es copiar como una personalidad muy muy sociable y que nos terminamos adaptando a las demás personas para que estas personas nos acepten ya entonces generalmente creamos como un espejo con los demás porque simplemente les vamos a querer mostrar que somos idénticos a ellos para que ellos nos acepten esto a nivel psicológico y dentro de esa etapa de la adolescencia es completamente normal porque todavía no desarrollamos todavía nuestra parte emocional al 100% estamos en ese descubrimiento no cierto pero qué sucede con el paso del tiempo cuando nosotros ya somos adultos no podemos seguir con ese con esa forma de ver la vida sino que nosotros tenemos que ser originales si tenemos que defender nuestros ideales nuestros pensamientos lo que sentimos ahora si las demás personas no nos aceptan o no les gusta nuestro punto de vista eso ya es un problema parte de ellos no de nosotros como seres humanos si entonces es muy importante que ustedes desarrollen su propia personalidad en base a lo que ustedes sienten si en cuanto al aprendizaje que ustedes tienen y eso es lo que tienen que mantener ya siempre las personas que nos apoyan o que están de acuerdo con nosotros nos van a acompañar en el camino el segundo punto de las características en este caso es la autorregulación o también conocida como autocontrol en este caso eso nos quiere decir que nosotros tenemos que aprender a dominar nuestra parte débil nuestras debilidades o quizás esos comportamientos negativos por así decirlo que nosotros podemos reaccionar en un determinado momento si tenemos que a pesar de las adversidades que se presenten de alguna emergencia o de algo que no nos agrade tenemos que siempre gestionar adecuadamente nuestro comportamiento si nuestra actitud frente a esa circunstancia porque si nosotros no nos controlamos no analizamos la situación que está ocurriendo de ese momento lo más probable es que vamos a a a errar si y si erramos vamos a hacer las cosas mal entonces para evitarnos que el problema que es así pequeñito si nosotros hacemos las cosas equivocadamente va a convertirse en algo totalmente fuera de control entonces de ahí surge aquella importancia de nosotros gestionar adecuadamente nuestro comportamiento y aquí también viene algo muy 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 interesante ustedes saben que una cosa es el temperamento y otra muy distinta es el carácter quizás alguien me puede decir sabe la definición de ambos a ver quién me puede hablar algo del temperamento a ver hola o el carácter de una persona a ver vamos vamos quiero escucharlas no importa si dicen algo que está equivocado aquí estamos para aprender chicas y así como este ingeniero buenas tardes por vez de la ley vale saluda y bueno lo que es las cara las características bueno para una persona por ejemplo me pongo yo en ese lugar si voy a dar mis indicaciones por ejemplo yo tengo un genio donde hay cosas que no me parecen bien cuando yo mismo las hago mal ya entonces o estoy de mal humor viene otra persona me pide ayuda si estoy de mal humor no puedo tampoco aceptar a lo que a lo que la otra persona me dice que quiere que le ayude entonces no tengo un doble sentido para poder tratar a la persona ese es la autoestima como persona también todo es ya muy bien muchas gracias me parece que inelda también quiere compartir por favor y buenas buenas tardes creo que estoy bien o si no es al revés el temperamento son las la actitud que tenemos frente a cualquier cosa digamos a lo que sucede el momento pero el carácter ya son las características que tenemos de nuestra personalidad si no es así al derecho es a través pero por ahí creo que es la idea ya muchísimas gracias inelda alguien más a ver gina por favor la escuchamos sí buenas tardes yo considero que el temperamento viene dado con todas esas características hereditarias lo que vino a través de la herencia en cambio el carácter todas todas esa influencia externa social que influye si integra con el temperamento para todas esas características y personalidad que cada ser tiene muy bien excelente muchísimas gracias bueno por el momento vamos a parar ahí y luego seguimos en otras diapositivas con otras preguntas más y si como lo han dicho cada una a su manera en este caso el temperamento es algo que nosotros lo heredamos es algo que viene de nuestra familia sí que viene en nuestros genes ya es la forma en que muchas veces explosiva simplemente actuamos sin pensar cierto porque eso ya es algo que es innato en nosotros ahora el carácter es aquella formación que nosotros tenemos a través de esta interacción social y de ahí nace como nosotros comenzamos a comportarnos con las personas entonces es muy importante como decimos este generalmente quizás el temperamento a veces no lo podemos ya moldear porque ya está ahí pero nuestro carácter sí porque eso es un aprendizaje y reaprendizaje continuo de cómo nos estamos socializando con los demás entonces de ahí la importancia de nosotros controlar es como por decir en algún momento por ahí leí algo que decía que un nieto le decía a su abuelo abuelo dicen que dentro de nosotros hay como un lobo bueno y un lobo mal aquel lobo tengo que darle de comer o a cual o les doy a los dos no sé entonces el abuelito lo que le dijo fue tienes que decidir si tú quieres algo bueno para tu vida pues vas a darle de comer más al lobo bueno caso contrario al otro pero siempre tienes que hacer lo que te guíe tu corazón y siempre no solamente pensando en ti sino en los demás entonces aunque nuestro temperamento pueda ser explosivo pueda ser fuerte nuestro carácter lo podemos controlar entonces depende de qué alimentamos más si nos dejamos llevar por ese temperamento o nos controlamos a través de nuestro carácter ya entonces más o menos así es lo que tenemos que ir identificando cómo somos de dónde venimos porque de esta manera es la cual nosotros podemos controlar o gestionar mejor dicho adecuadamente nuestras emociones ya bueno vamos con el tercer punto que es la motivación interna o intrínseca en este caso es igual como lo decíamos anteriormente siempre vamos a llevar así como que esa llamita la motivación es aquello que que a mí me hace que yo quiera lograr algo que yo quiera conseguir algo es eso que que me despierta con el lo que me despierto cada día y que yo digo no el día de hoy mi meta es bueno en este caso por decir el día de hoy yo tenía que levantarme estar lista a tiempo porque tenía que dar una clase estar con un grupo en el cual yo tengo que estar predispuesta a darles mis conocimientos pero al mismo tiempo quiero que eso no solamente quede en que yo hablar y hablar sino que eso tenga un efecto y cuál es el efecto que yo quiero lograr el día de hoy en ustedes es que ustedes con estos conocimientos con esta charla lo pongan en práctica el día en que ustedes lo pongan en práctica sí y de lo hagan de manera continua van a tener unos resultados positivos ya entonces imagínense que de algo tan chiquitito de una simple charla por así decirlo que eso llegue a ustedes y que ustedes lo tomen en consideración eso va a traer un resultado no hoy no mañana no pasado siempre tenemos que considerar que esto es un proceso paulatino y constante entonces esa motivación nosotros la tenemos que tener siempre en el camino siempre tiene que estar ese impulso de seguir adelante ese impulso de mejorar y cuando hablo de ese impulso puede ser tanto para nosotros mismos o en el caso de ustedes si es que tienen bueno ya su familia conformada cuál es su impulso ahí sus hijos no es cierto entonces ese impulso a no yo quiero que mis hijos tengan esto logren lo de acá entonces yo tengo que también demostrarles que yo puedo salir adelante y con mi ejemplo ellos lo consideren y también más adelante repitan lo mismo pero claro de acuerdo a los ideales que ellos tengan o lo que quieran lograr de manera individual posteriormente no entonces eso es es muy interesante ver cómo hay muchas cuestiones que nosotros tenemos dentro y eso tenemos que dejarlo salir que aflore porque es la única forma en que nosotros vamos a comprender mejor las situaciones de todo lo que está aconteciendo bueno como punto número 4 tenemos en este caso lo que son las habilidades sociales ya sabemos que el ser humano no nació para estar de cierta forma de manera individual de estar a un lado no nosotros pertenecemos a una sociedad y por lo tanto tiene que haber una interacción y dentro de esa interacción van a ver resultados entonces si nosotros interactuamos de manera positiva va a haber un resultado positivo si en cambio pasamos en peleas en discusiones que no estoy de acuerdo o no quiero ceder porque yo quiero tener el poder de esto ahí simplemente no va a haber ningún equilibrio entonces tenemos que saber adecuadamente cómo gestionar nuestras emociones para responder adecuadamente ante la otra persona tengo que tener empatía tengo que saber comunicar mis ideas de mejor manera para que la otra persona me entienda tengo que llegar a un acuerdo sí entonces esto no es que se desarrolla de la noche a la mañana esto es un proceso continuo y tenemos que comprender que cada ser humano es único ninguno es más ni menos que nadie todos somos iguales y cada uno también somos muy especiales porque nos desarrollamos en algo cada quien tiene como al algo que les destaca de los demás entonces eso es lo que nosotros tenemos que ir cultivando porque de esta manera pues al final del día ustedes van a darse cuenta que pueden convertirse en un líder y que atrás hay personas que las están viendo y quizás en este momento bueno ustedes digan bueno quizás no estoy haciendo gran cosa quizás no tengo un gran impacto y no se dan cuenta que lo que ustedes hagan si llega a una persona aunque sea a una persona eso ya es un resultado sí entonces siempre tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros representamos porque de una u otra forma creamos influencia entonces de ahí parte esta trascendencia de manejarnos adecuadamente sí finalmente la característica número 5 es la empatía que en este caso bueno es como lo que decíamos es ponerse en el lugar de la otra persona es comprender sus sentimientos porque actúa así y sentir también como que su dolor su tristeza o su alegría comprenderlos para en este caso bueno si ustedes pueden y está de su mano pues poder ayudarlos con un consejo y aquí siempre se se habla mucho de que es muy importante que el ser humano sea muy consciente consigo mismo que si capaz en algún momento eh yo no puedo lograr algo o estoy atascado enfrascado en algún en algún problema en alguna situación pues debo buscar ayuda sí y las demás personas tenemos que que estar atentas para brindar esa mano a la persona que en ese momento nos está necesitando porque nunca sabemos el día en el cual nosotros vamos a estar en la misma situación en una situación peor a la de esa persona entonces qué es lo que nos queda como sociedad darnos la mano unos a otros sí que exista esa esa solidaridad entre todos porque de esta manera surgen mejores relaciones sociales y tenemos una mejor sociedad bueno también decíamos que porque estas características sobre inteligencia emocional son muy importantes porque dentro de lo que son las negociaciones se requiere que el emprendedor posea lo que es el autocontrol y la empatía sí porque justamente a través de estas características junto con las demás va a poder socializar adecuadamente y cerrar negocios en este caso ya sea con sus proveedores con los clientes con la interacción general que tiene porque ya sabemos que no solamente ustedes abren un negocio y van a interactuar con los clientes no ustedes van a tener clientes internos que en este caso por ejemplo los que tienen una una empresa aunque sea pequeña manejan personal dos cinco diez personas por así decirlo y ustedes no solamente se van a deber o hacer estrategias dedicadas a los clientes externos que es a los que nos compran nuestros productos o servicios sino que ustedes también tienen que invertir dentro de su personal es decir capacitarlo apoyarlo darle los permisos necesarios por ejemplo si ellos quieren ir a estudiar asimismo dotarles de los equipos necesarios para que ellos puedan desarrollar su trabajo si darles ese acompañamiento ver si estas personas están desarrollando su potencial y lo están haciendo de buena manera entonces yo tengo que apoyar a esas personas porque no solamente es pagarles un sueldo ya porque las personas no solamente se van por un sueldo sino que también incluye a cómo los tratamos si les damos reconocimiento ya si estamos ahí con ellos si nosotros hacemos bien las cosas con nuestro talento humano ellos van a cuidar de mis clientes pero si nosotros solamente nos centramos en los clientes finales y no en mis clientes internos en mis colaboradores tarde o temprano voy a fracasar ya por eso tenemos que tener muy bien definidos estas situaciones dentro de del nivel de los negocios ya y nuevamente cuando nosotros somos emprendedores y estamos trabajando con con personas al final del día no solamente estamos gestionando una empresa que quede claro no estoy gestionando no estoy gestionando un edificio no estoy gestionando una computadora estoy gestionando personas estoy gestionando talento que ellos son los responsables directos de hacer que las cosas sucedan dentro de mi negocio que este funcione y así obtener resultados ya entonces de ahí parte lo fundamental de saber gestionarme adecuadamente con las demás personas porque así como dentro de sus hogares ustedes saben que papá mamá entre los hijos hermanos sobrinos etcétera cada uno tiene su personalidad no cierto a pesar de que vienen de la misma familia cada uno tiene diversas formas de pensar de comportarse de accionar lo mismo sucede en una empresa ustedes saben que ahí es peor todavía porque ya no vienen de la misma familia cada quien viene de un núcleo familiar totalmente distinto entonces de ahí surge esa trascendencia de saber gestionar adecuadamente esas relaciones con cada uno de mis colaboradores y así mismo cuando ya mantengo todo bien dentro de casa por así decirlo voy a hacer ya las cosas mejor con las demás personas con las cuales me involucro con mis demás style holders que en este caso por ejemplo son los proveedores son quienes me dan mi materia prima ya tenemos a la sociedad en general en la cual estoy desenvolviendo mi negocio ya tenemos también en la cual este a mis clientes entonces con cada uno de esos grupos por así decirlo yo como emprendedor como administrador me debo a ellos tengo que negociar muchas veces con ellos reunirme con ellos para llegar a un fin porque ustedes crean o no logran un efecto a nivel local y nacional ya bueno aquí partimos también en cuanto a la importancia de la inteligencia emocional hablamos sobre que el emprendimiento el emprendimiento está involucrado pues dentro de lo que son situaciones de riesgo y tenemos la obligación por así decirlo de afrontar los afrontar los pero a través de una gestión efectiva de habilidades y destrezas que nosotros tenemos que desarrollar asimismo también pues los emprendedores o los aspirantes para emprender pues necesitan de habilidades blandas para esta tarea cuando hablo de habilidades blandas me estoy refiriendo a toda esa parte emotiva emocional de cómo voy a socializar de qué manera voy voy a tener mis relaciones con las demás personas tanto dentro o fuera de la empresa ya todo eso no solamente es tener el conocimiento técnico de que haya un negocio se maneja así 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 sino también es cómo voy a relacionarme con las demás personas de mi entorno ya y bueno y también deseemos que a través del desarrollo de lo que es la inteligencia emocional vamos a poder controlar nuestros impulsos no a reaccionar desde una manera del estrés hacer las cosas de una manera que en este caso pueda ocasionar o agrandar el problema más de lo que ya se tenía inicialmente bueno entonces con todo lo que se ha mencionado anteriormente se habla mucho de que el emprendedor evita que las emociones como el enojo de que cuando no me salen las cosas bien o como no me salen como yo esperaba o tenía planificado no me voy a dejar caer en esa frustración es decir bueno o sea hice tanto trabajo para nada no ya entonces él va a poder gestionar efectivamente esas emociones que hay que sentirlas porque eso es un aviso de un peligro que yo tengo que resolver entonces si yo gestiono adecuadamente eso voy a pensar analizar y voy a ver qué vías de alternativas tengo para solucionar determinado contexto ya entonces por eso es muy importante la inteligencia emocional bueno también hablamos sobre la influencia de la de la inteligencia emocional en el emprendedor como un detalle así estadístico se indica que existe una conexión muy poderosa que el 90% de los empresarios que tienen mejor desempeño tanto personal como profesional es porque poseen y han desarrollado una elevada dosis de inteligencia emocional ya entonces estamos viendo que realmente si una persona logra empoderarse tanto a nivel del manejo de sus emociones como con los conocimientos con la experiencia que tiene en el plano laboral va a lograr en este caso todas sus metas y se ve que tiene en este caso como que un 90% de hacer mejor las cosas de tener mayor productividad de lograr sus metas entonces de ahí parte la gran importancia de saber manejar adecuadamente nuestras emociones porque ya vemos que existe esa influencia, esa relación con esta característica tan importante como lo es la inteligencia emocional bueno en este caso también existen las ventajas de lo que es desarrollar la inteligencia emocional tenemos cuatro aspectos fundamentales que vamos a ver en este momento que es como ganarás confianza podrás comunicar mejor tus ideas vas a crear mejores relaciones con tu empresa y a su vez vas a lograr lo que es tener autocontrol cuando nos referimos a ganarás confianza esto quiere decir que tanto a nivel personal te vas a sentir más seguro vas a estar más asertivo en qué tipo de decisiones vas a tomar cómo vas a dirigirte ante los demás y aunque no lo creas cuando tú tienes esa actitud positiva de confianza esto nosotros lo vamos a reflejar ante las demás personas y cuando nosotros transmitimos esa confianza los demás también van a confiar no solamente en la persona que está liderando sino dentro de lo que es la consecución de las metas del negocio entonces como por ejemplo ustedes ven aquí bueno puse una fotito de un gatito que tiene mucha confianza en sí mismo y él no se ve como un gatito sino ya se ve como un león entonces más o menos eso es lo que se requiere que cada uno de nosotros que a pesar de que estamos como que unos pasitos iniciales de nuestras diferentes metas ya sean personales o profesionales es ya imaginarnos es visualizarnos a futuro a dónde queremos llegar qué quiero lograr ser a través del tiempo creo que ninguno de nosotros en algún momento o quizás cuando estamos pequeños a veces vemos a alguien que tiene así como que mucho poder mucho liderazgo y no sé si a ustedes les ha pasado en lo personal a mí sí no sé si les ha pasado que a esas personas como que les inyecta vitalidad no es cierto es como que ustedes dicen wow me encantaría me encantaría yo poder hacer lo mismo algún día como esa persona me gustaría ser como él entonces tú dices y ahora cómo lo logro y ahí comienza su parte de insospección de analizar de indagar de buscar información de decir bueno cómo puedo llegar a hacer tal cosa o cómo puedo ser como esa persona y ahí viene todo un camino de retos porque no es que lo van no es que van a lograr a la primera por así decirlo van a hacer como esa persona porque esa persona ya pasó por todo un proceso para lograr estar en esa posición en determinado momento ya entonces eso es muy importante que ustedes generen confianza que generen ese amor propio en cada una ya porque si nosotras no nos queremos no nos valoramos a sí misma nadie más lo va a hacer eso tenganlo muy en claro por favor sí entonces arriba nuestro poder femenino arriba de saber que nosotros podemos hacer cualquier cosa que nos pongamos en mente pero eso va acompañado de nuestra formación a nivel emocional personal profesional lean mucho desarrollen habilidades destrezas también es muy importante que hagan ejercicio que compartan mucho más con personas de su entorno que busquen a personas que les ayuden a progresar porque se genera mucho conocimiento a través de las conversaciones aunque ustedes no lo crean y ustedes van a ir viendo el ejemplo de cada persona que ustedes vean que son importantes y estas personas van a generar en ustedes esa llamita para decir yo también quiero lograr y ser como ellos ya entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto y bueno cuando ustedes ya tienen esa confianza en sí mismos y que las demás personas lo van a ver porque ustedes lo van a proyectar tienen que desarrollar mucho lo que es la comunicación ahora me dirán bueno es que es difícil porque en mi caso por ejemplo a mí me da miedo hablar en público o a veces siento siento ese temor de que si hablo voy a decir las cosas mal y los demás se me van a burlar o todo eso no ustedes lo primero que tienen que hacer es dejar a un lado totalmente esas inseguridades si eso es un día a día ustedes pueden pararse frente al espejo pueden comenzar a hablar con distintas personas inclusive lo mejor a veces es hablar hasta con personas desconocidas y no tengan miedo de equivocarse como les dije en esta vida nadie lo sabe todo lo poco o mucho o nada que sabemos lo vamos desarrollando en el camino y todos nos hemos equivocado en algún momento entonces lo primordial aquí es eso ir ganando como que esa confianza buscar esas alternativas en las cuales yo me puedo desarrollar como por ejemplo ahora que de igual forma las felicito por estar aquí porque eso quiere decir que ese es un paso para poder comunicar comunicar perdón mejor sus ideas ya ustedes se están formando están dedicando tiempo de un día de un fin de semana que en este caso ustedes podrían estar haciendo cualquier actividad de ocio y no ustedes están invirtiendo tiempo aquí ustedes no están perdiendo el tiempo están invirtiendo tiempo de calidad en su formación personal y que de una u otra forma esto les va a servir para su área profesional o en lo que ustedes lo quieran desempeñar ya otra de bueno de los consejos que les podría dar dentro de esto sería que lean lean mucho porque eso es lo mejor es lo que nos va a abrir las puertas para comenzar a comprender cómo está funcionando todo el contexto no solamente local nacional internacional tengo que darle como que ese alimento a mi cerebro y ustedes saben que mientras que más van leyendo van adquiriendo más y más y más conocimiento y ese conocimiento si lo ponen en práctica ustedes van a ver cómo eso les va funcionando y a veces ustedes van a decir wow o sea he estado haciendo las cosas mal y ya en algún momento yo leí que si hacía las cuestiones de tal forma me iban a salir las cosas bien o sea el conocimiento la información créanme que será poco lo que ya que esté como que faltando por decir en internet o en la web pero hoy en día hay información de casi todos ustedes googlean y simplemente les va a salir millones de páginas en las cuales ustedes pueden investigar casi cualquier cosa entonces si ustedes están no sé pensando en un emprendimiento que se yo quieren poner algo como que se yo de venta de ropa o cuestiones que se yo ahorita está muy de moda lo que es pet friendly servicios o venta de productos de mascotas entonces pueden hacerlo ingresan directamente a internet van a las bases de datos y créanme que ahí ya va a estar dado una serie de consejos de requisitos de cuestiones de cómo ustedes pueden poner su negocio o sea la información ya está dada sino que lamentablemente muchos de nosotros no consideramos eso o no lo creemos tan importante y desde ahí también parte que las equivocaciones que tenemos entonces es muy importante que ustedes inviertan en su capacitación porque de esta manera van a tener los conocimientos necesarios para minimizar ese riesgo de que de que su negocio fracase ya finalmente cuando decimos también este crearás mejores relaciones con con tu empresa pues obviamente si nosotros sabemos cómo llegar a las demás personas vamos a poder tener cierta influencia ojo una influencia positiva y de esta manera hacer múltiples negociaciones con todas las personas que tenemos en el entorno y que esto contribuye en gran medida al crecimiento y desarrollo empresarial ya entonces si nosotros logramos cada uno de estos pasos que les estoy indicando vamos a gestionar adecuadamente lo que es el desarrollo del autocontrol y con este autocontrol entonces nosotros vamos a poder hacer cualquier actividad de una manera proactiva ya no sé si quizás aquí tienen alguna duda alguna inquietud o algún aporte si por favor me levantan la manito o si no pues proseguimos con la explicación si alguien que quiera acotar algo bueno seguimos entonces también hablamos sobre que la inteligencia emocional en este caso optimiza la gestión empresarial es decir que a través de la inteligencia emocional nosotros vamos a poder ejecutar mejor las diversas actividades que conforman que conforman el engranaje de todo mi negocio ya entonces que son esas situaciones en las cuales nosotros vamos a mejorar pues vamos a saber cómo enfrentarnos mejor al estrés controlarlo ya vamos a mejorar la satisfacción laboral como ya decíamos anteriormente no solo hay que preocuparnos por el cliente externo sino por nuestros colaboradores si nuestros colaboradores están bien mentalmente psicológicamente emocionalmente físicamente ellos van a hacer mejor su trabajo van a obtener el máximo de productividad y desempeño y esto a su vez va a tener un efecto positivo en cuanto a su nivel de satisfacción laboral también bueno como estaba ligado con satisfacción laboral ahí dice incrementa lo que es la productividad y el desempeño ya es decir va a ser mucho más productivo cada uno de los procesos que yo ejecute y cada uno de los elementos o integrantes de la empresa pues van a dar lo mejor de sí es decir no solamente se van a quedar centrados en dar el 100% por así decirlo sino que ellos no voy a dar el 150% el 200% de mi capacidad para obtener mejores resultados de la empresa ya también vemos que se encontrarían oportunidades de negocio y a su vez vamos a también saber sortear los problemas porque vamos a tener ya delimitadas las posibles soluciones para solventar esta situación ya así mismo también nos indica que se aumenta lo que es la flexibilidad las relaciones y las negociaciones es decir hoy en día ya se ha llegado a comprender bueno no en todos los ámbitos pero sí gracias a diversas investigaciones se habla mucho sobre lo que es por ejemplo la flexibilidad laboral sobre cómo tenemos que manejar los negocios que no simplemente tenemos que estar en todo momento como que pegados una computadora en un escritorio 24 7 sino que también yo puedo hacer negociaciones de diferentes formas ya puedo hacer de forma a través telefónica puede ser virtual a través del zoom a través de las redes sociales que ustedes saben que antes era como que para postear nuestras fotos o videos o canciones lo que nos gusta ahora no puedes hacer negociaciones a través de casi cualquier medio ya sea telefónico o a través del internet no es solamente necesario que te presentes cara a cara con una persona para lograr cerrar un trato entonces de esta manera se va viendo como el entorno está evolucionando y nosotros como administradores tenemos esa obligación de irnos adaptando a esos cambios para no quedarnos pues rezagados porque ya les digo imagínense quiero hacer negocios ay no sé con una persona de Estados Unidos pero imagínense tener que reunirse viajar de allá para acá cuando tranquilamente a través de una reunión así como estamos planificando en este momento que estamos a través del zoom yo puedo comunicarme directamente con esa persona conversar hacer la presentación de de lo que vende o de lo que estoy en ese caso ofertando de mi negocio y cerrar un trato sin la necesidad de ir y venir que eso generaría un costo adicional en cuanto a viáticos y podría hacerlo mucho más rápido respetando los tiempos que hay de cada una de las personas y optimizando nuestras actividades entonces si vemos como poco a poco se va transformando todo ese tipo de relaciones empresariales que ya no es solamente estar el cara a cara ahora no quiero decir que ahora todo lo vamos a hacer virtual hay cuestiones que si tenemos que sentarnos de manera presencial porque a veces no es lo mismo estar así que cuando estamos personalmente a veces si se escapan ciertas cuestiones que no las considera este entorno virtual por así decirlo entonces es muy importante tener eso en consideración también hablamos sobre lo que es el desarrollo profesional en el cual hay que conocer las debilidades fortalezas y así potenciar los talentos esto también ya lo habíamos hablado de que nosotros tenemos que conocernos a sí mismos y de esta manera nosotros vamos a aprovechar mejor esas fortalezas potencializándolas y en cuanto a las debilidades bueno tratando de minimizarlas y convertir esas debilidades en posteriores fortalezas para hacer mejor bien o sea para hacer mejor las cosas ¿no? este también habla mucho sobre evitar las distracciones emocionales que son innecesarias lo cual va a mejorar lo que es el pensamiento y van a poder resolver esos conflictos y tomar decisiones acertadas esto también si ya lo habíamos conversado pues que justamente todo lo que sean problemas externos ajenos a lo que es este nuestro nuestro negocio siempre lo tenemos que tratar de dejar de lado para solucionarlo en otro momento y de esta manera nosotros tener nuestro enfoque totalmente en lo que es el negocio ¿ya? entonces si nosotros no nos distraemos con otras cuestiones vamos a estar enfocados en qué es lo que hay que resolver ¿ya? existen tales problemas ok ¿cuáles son las alternativas de soluciones? ahora de todas esas soluciones que se me presentan ¿cuál es la más óptima? ok es la número 3 perfecto entonces a través de la número 3 vamos a solucionar tal problema y eso se cierra el círculo con la toma de decisiones eso es lo que nosotros tenemos que ir practicando ¿sí? y poco a poco van a ver que van a tener este un mayor control bueno también se habla mucho que el 80% de los resultados en el trabajo dependen de nuestra inteligencia emocional y esto es un poco bueno es un poco llamativo lo diría yo porque imagínense hemos hablado tanto de hacer bien las cosas de tener conocimientos administrativos de tener muy presente lo que es la teoría de cómo esto lo vamos a implementar pero ojo resulta que que los resultados dependen en gran medida de nuestra inteligencia emocional o sea no solamente es tener lo teórico tener algo como práctico sino también todo depende de cómo nosotros nos enfrentamos a esas vicisitudes que se nos presentan dentro de un negocio ¿ya? entonces es muy importante que tengamos en consideración cada uno de los eslabones que integran todo este proceso pero ya vemos que es trascendental y fundamental que cada persona desarrolle su inteligencia emocional bueno aquí yo sabía que con unos datos súper interesantes que me gusta compartir con ustedes en este caso se habla mucho que que se necesita construir relaciones de valor o también denominadas networking ¿sí? las cuales pueden acelerar el desarrollo de tu negocio ahora bien cuando hablamos de relaciones de valor esto quiere decir que nosotros buscamos a personas idóneas que están involucradas en un proceso igual o similar de negocio las cuales me pueden dar luces de cómo potencializar y administrar mi negocio e inclusive que ellos sean como un soporte para yo poder aprovechar al máximo y así mismo también pues hacer que mi empresa sea mucho más visible ya entonces por eso hablamos de networking un ejemplo muy claro es lo que estamos haciendo igual en este momento ya ustedes son emprendedoras cada quien desde su punto de vista de lo que están haciendo cada una están invirtiendo tiempo de calidad el día de hoy aquí para su formación y ustedes están involucradas dentro de lo que es una fundación y así mismo con una universidad ya y todo esto crea un engranaje perfecto de una vinculación con la sociedad por así decirlo entonces ustedes están ganando conocimiento ese conocimiento ustedes los pueden poner en práctica ustedes dentro del mismo círculo de emprendedoras que hay aquí el día de hoy se van a conocer y cada una se pueden dar la mano al momento en que están presentando sus negocios o quieren por ejemplo apoyo en cuanto a ideas del negocio que están desenvolviendo entonces si vemos como esto ya es una red de networking ya está presente una universidad una institución educativa tenemos una fundación que apoya a las mujeres emprendedoras y las desarrolla y tenemos a las emprendedoras que son el eje fundamental de todo este proceso ya entonces ustedes poco a poco tienen que ir buscando ver cómo se relacionan con diversas instituciones sean públicas o privadas buscando ese apoyo para ustedes potencializar su negocio ya este es un primer paso que está realmente que es muy importante y las felicito de todo corazón por tomar esta iniciativa y que ojalá esto no quede aquí sino ustedes tienen que seguir creando esas relaciones de valor sigamos en la parte de lo que tiene que ver también que es muy importante tener un elevado nivel de resiliencia porque esto porque a mayor resiliencia esto te va a impulsar para tomar decisiones correctas pero si tú tienes un bajo nivel de resiliencia créeme que no te vas a quedar totalmente paralizado y no vas a hacer nada cuando me refiero a resiliencia me refiero en este caso a la capacidad que tiene el ser humano para poder enfrentarse a cualquier obstáculo que se presente en la vida es decir cómo va a a tener una respuesta frente a lo que se le está presentando ya un ejemplo muy muy básico por ejemplo es cómo ustedes reaccionarían o afrontarían en este caso por decir si fallece un familiar ya con este ejemplo que quiero decir que por que hay casos en los cuales unas personas se deprimen mucho o tienen mucha ansiedad y realmente ellos se encierran en ese mundo de haber perdido a alguien y no salen de ese de ese abismo lo cual es muy triste porque sabemos que dentro del círculo de la vida tenemos un proceso y que al final tenemos que sí o sí o partir y lo único que queda de cada uno de nosotros es lo que dimos en vida y lo que hicimos pero lamentablemente hay personas que a veces son tan apegadas que no quieren dejar soltar eso entonces ellos dañan completamente su vida sabiendo que la persona ya se fue y que yo tengo que seguir adelante entonces ¿qué es lo positivo? ¿qué es lo que debería pasar en realidad? sí voy a tener mi etapa de duelo voy a sufrir pero luego de eso yo tengo que seguir adelante y cuál es la mejor forma de honrar a esa persona que partió es seguir sus consejos poner en práctica lo que me decía y más bien tomarlo a esa persona como un elemento fundamental que me impulsa a lograr mis metas ese sería el efecto positivo de esta situación bueno tan triste por así decirlo entonces por eso les digo si ven como hay siempre dos cosas o hay dos opciones de cómo podemos enfrentarnos a la vida ¿ya? o tomamos y nos quedamos en el fondo y vuelvo y repito a veces hay personas que sí han tocado fondo pero cuando tocan fondo tienen dos opciones o se quedan ahí o resurgen como un ave fénix y en este caso se vuelven más fuertes más empoderados y de ahí toman ese impulso esa energía esa motivación para salir adelante y sacar algo bueno ¿ya? entonces eso es lo que se necesita de cada uno de nosotros bueno aquí también tenemos lo que son pautas que reflejan un mal manejo de las emociones como un emprendedor en este caso es lo que no deberíamos hacer o lo que si de este listado ustedes lo tienen consigo mismo por favor vamos a trabajar en eso para eliminarlo de nuestras vidas porque estos son impedimentos que en este caso no nos van a dejar salir adelante ¿ya? entonces se estresa fácilmente pierde totalmente el control cuando pierdes el control pierdes totalmente los modales tu educación en ese momento ya ni siquiera vas a poder comunicarte correctamente con las demás personas es decir falta de vocabulario específico o vas a encerrarte tanto en sí mismo en ese problema en esa situación que vas a no permitir el debate es decir muchas veces creemos que lo sabemos todo nos creemos el centro de todo y no permitimos escuchar consejos cuando hablamos siempre de que alguien se acerca a nosotros y nos quiere dar un consejo siempre y cuando sea un consejo constructivo es decir que sea algo que sea que yo tenga que mejorar por mi beneficio entonces cuando hay personas que se acercan a nosotros y nos quieren dar ese tipo de consejos o quieren hablar o quieren enseñarnos muchas veces cuál sería el mejor camino nosotros tenemos que permitir eso ya tenemos que escuchar a las demás personas porque muchas veces ahí está la solución al problema así de simple ya entonces no hay que ensimismarse no hay que enfrascarse cuando ustedes tengan algún inconveniente ya sino que tienen que ir visualizando cuál es el contexto global de esa situación asimismo tenemos que no hay que ser rencoroso ya o sea absolutamente todos en algún momento de la vida no vamos a estar de acuerdo con otra persona van a ver esas diferencias que es algo totalmente normal porque ya les dije cada ser humano es distinto y lo que para mí es correcto quizás para otra persona es incorrecto o quizás no está totalmente de acuerdo y ahí siempre van a haber diversidad de opiniones diferencias entonces si en algún momento ustedes no están de acuerdo con alguien ustedes tienen que respetar ese punto de vista aunque no lo comparten pero hay que respetar siempre entonces si en algún momento tienen una desaveniencia con alguien lo más factible lo más maduro es conversar con esa persona que a través de ese diálogo se logre llegar a un consenso y pues dejar en el pasado cualquier desaveniencia porque si ustedes están con ese rencor eso va a ser un impedimento para hacer las cosas bien dentro de su organización porque siempre van a estar como que ay no con esa persona no con esta persona no los problemas como les dije personales o lo que sea afuera dentro del trabajo es el trabajo y hay que cumplir metas pase lo que pase bueno también dice que no perdona sus errores y eso también es muy importante porque ningún ser humano es perfecto todos estamos expuestos a que en algún momento cometamos un error de cualquier índole y es algo totalmente normal y lo necesario de esta situación es que cuando cometemos un error tenemos que identificarlo y luego de eso cuando se presente una situación similar en el futuro ya no volver a cometer el mismo error sino efectuar otro tipo de actividad que me dé un mejor resultado ya entonces hay que perdonarnos nuestros errores nadie es perfecto y de esta manera se crea una experiencia una experiencia positiva también habla sobre no conectar con los que le rodean bueno esto es también como que con la diapositiva anterior que es una persona ensimismada que no quiere colaborar y no quiere llevarse con nadie más simplemente no quiere escuchar a ninguna persona y cree que puede controlarlo todo y no es así siempre hay que buscar ayuda no expresar su enfado bueno este quizás es un error que en algún momento nos han enseñado a todos porque a nivel social siempre tenemos que estar sonrientes siempre tenemos que ser súper amables siempre este tenemos que vernos de una manera positiva porque si nos ven como que muy callados muy triste ah no a esa persona le pasa algo y no es así o sea lamentablemente la sociedad ha calificado de negativo expresar el enfado lo cual no es correcto si nosotros tenemos emociones es por algo y tienen que aflorar pero claro hay que saberlas dirigir ya entonces si yo tengo un enfado es por alguna situación en específico entonces tengo que saberlo gestionar y mostrar por ejemplo si estamos dentro de la empresa y ustedes ven que una persona no está haciendo bien el proceso y eso involucra que el producto salga defectuoso yo tengo que acercarme con esa persona ¿sí? tengo que conversar con esa persona y demostrarle por qué no puede tener determinadas actitudes porque ese producto sale defectuoso y si sale defectuoso ¿qué voy a tener? un cliente insatisfecho y un cliente insatisfecho es lo peor que le puede suceder a un negocio ¿ya? ¿por qué? porque esa persona va a ir a contar a todo el mundo que tuvo una mala experiencia entonces si yo veo que uno de los colaboradores está haciendo mal sus procedimientos yo se lo tengo que comunicar de inmediato ¿sí? no sé darle nuevamente alguna capacitación o hacerle un seguimiento o un acompañamiento para verificar qué le pasa si es alguna situación quizás le está estresando algo de su vida personal o quizás es algo propio de la empresa y eso está causando que esta persona no esté haciendo bien su trabajo entonces yo tengo que ver y solucionar ese problema porque eso me está impactando en la productividad empresarial y por ende en la rentabilidad ¿sí? entonces tengo que aunque yo esté molesta porque estoy viendo esa situación tengo que analizar el contexto general de qué está sucediendo porque esa persona no está haciendo bien su trabajo siempre hay un motivo entonces esa es eso es lo que tiene que hacer un buen líder ¿sí? entonces en el caso de acá ya vemos que es todo lo contrario son todas las actitudes de negación y finalmente pues no asume sus responsabilidades esto quiere decir que la culpa es de los demás no es mía entonces eso tampoco es algo positivo que debemos de hacer sino que siempre asumir nuestra responsabilidad de nuestra parte del trabajo a ver perdón tenemos a Sandra que tiene creo que una inquietud o alguna colaboración adelante buenas tardes doctora gracias por por todo su compartir quería hacerle una consulta por ejemplo yo tenía una no sé si manejé bien yo tenía una compañera en el trabajo y era mi se suponía que era mi mejor amiga entonces yo me llevaba bastante bien con ella iba a la casa y todo ella venía a mi casa pero un día un compañero de trabajo se me acerca y me dice sabes que ten cuidado con con esta persona yo le digo pero por qué si es mi amiga me dice porque el doctor me decía que se oye una interferencia de Belani no sé si está con el micrófono al ver por favor este Belan Belanire no sé si estoy pronunciando bien ayúdenos con el micrófono apagándolo porque no le podemos escuchar a la compañera entonces cuando yo yo salía del baño y yo le vino y y ella tenía una reacción terrible hablaba con otra psicóloga eran dos psicólogas hablaba con una psicóloga y le decía no sabes cómo están haciendo ya se están repartiendo los buses y a nosotros no nos van a dar nada pero así y no se dio cuenta que yo estaba atrás de ella le dije oye qué te pasa le dije si vamos vamos a hacer la reunión para conversar y repartir los buses entonces no dice yo no no tengo nada nada que ver de esto sí pero una manera un cambio entonces me voy el lunes me voy donde mi jefe y me dice ¿sabes qué? me dice ¿sabes qué? San Rita dice yo estoy harta de las de los quejas y de los chismes ahora me doy cuenta quién trabaja y quién no entonces yo me alejé de ella ¿no? de esta persona porque de ahí me dijeron que ella ha sabido ir a estar hablando mal de mí con mi jefe que yo no trabajo que yo no hago que o sea y yo nunca hablaba con mi jefe sino que siempre me iba a trabajar donde me tocaba y los grupos que me tocaba y como amo mi trabajo entonces no subía a conversar pasó un tiempo ya salí de trabajar de ella también y me y sigo una maestría y yo que veo en la lista estaba ella en la lista y yo me fui a secretaría y le dije que por favor no me toque con ella porque no sé yo si es que nosotros tenemos desarrollado un sexto sentido ¿no? cuando yo veo a alguien conozco a alguien o tengo que aprender a sentir mi cuerpo mi cuerpo porque cuando yo veo a alguien y siento como que tengo un como una electricidad como que no algo que no me no me da una buena debo de seguirlo porque ya han pasado como algunas veces que yo no lo he hecho caso y ahí ha tenido las consecuencias en la cual yo he visto que estas personas o sea tenemos un sexto sentido todos de eso estoy más que segura y debemos hacer caso a nuestro cuerpo a estos sentimientos que ella es de que no sentimos un bienestar o sea que la persona que está frente a nosotros bueno a mí hasta ahora ha sido así que yo no he oído mis estos sentimientos de que no es una persona de confianza y he dado mi confianza entonces yo me fui a la maestría igual decía que no quiero seguir con ella porque uno tiene que cuidar su su seguridad personal no porque creo que ahí cuando usted habló de rencoroso es no sé si yo tengo rencor pero yo prefiero si es que una persona me hace me hizo me hizo daño porque después me dijeron que no había hablado solo con mi jefe sino con la jefa de salud con la otra jefa que es de con el presidente del patrón donde trabajaba entonces ella hablaba mal de mí y yo no o sea no sabía por qué cuando una compañera me dijo sabes qué por qué ella habla mal de ti es porque te tiene envidia y yo decía que raro si ella tiene una muy buena posición su esposo sus hijos y todo y no creo que te y lo que pasa es que ahí me di cuenta que mi mente trabaja no es muy rápida mi mente es necesito hacer y hago más cosas y más cosas y leo y aprendo mi recomendación si no les gusta leer es escuchar los audios los audios de la BBA o eso son buenísimos a mí me ha ayudado muchísimo me ha fortalecido como persona y yo tengo por ser reglas de oro y les voy a compartir dos dos ahorita que dándome la oportunidad la doctora en la cual la primera es dejar de criticar es difícil ¿no? porque orjo es que tenemos somos nosotros mismos y todo nos parece que tiene que estar bien y todo y yo les decía a mis alumnas mírense las manitos ustedes van a seguir criticando les va a dar la crisis y se van a seguir tomando las manos yo creo que el 90% si no decir el 99% pero es el 90% de las enfermedades nos dan por las emociones que no podemos sacar entonces el primero es dejar de criticar bueno yo no critico vea la vecina es la que critica no sé criticar y ahí estamos criticando sin darnos cuenta ¿no? y entonces es algo que a mí me ha ayudado mucho cada uno tiene su proceso aunque es muy difícil con los hijos realmente para mí sí se me ha hecho porque tienen que hacer un mejor esfuerzo y como mamás queremos que ellos estén bien pero con mis con mis alumnas un aprendizaje lindo ¿no? el dejar de criticar el segundo es dejar de dar consejos yo no creo en los consejos perdón lo de la crítica cuando me decían pero no es que si hay que criticar decían no es que la crítica es buena y constante la crítica yo decía es como desgarrarse esos cueritos que nos salen a veces en los dedos esas esas carnecitas es como cuando cuando viene mi hijo y me dice mami estoy yo les voy a decir cómo te sientes vestido qué ganas de decirle o sea no estás tan bien le digo mírate en el espejo cómo te sientes sí me gusta entonces sal y vete solo que si yo te viera que estás con un papel higiénico saliendo o roto algo te dijera pero si te sientes bien ahí es una manera de subirles la autoestima y que ellos acepten sus responsabilidades porque yo pienso que esto de la crítica si destruye destruye el que muchos nuestros papás pendientemente nos han dicho saben que es que tú no puedes hacer esto tú no puedes hacer aquello es increíble yo me acuerdo que cuando yo me quedé sola aquí durante seis meses que mis papás se fueron a Europa yo les juro que no podía bailar en frente de la gente o sea bailaba así y cuando ellos se fueron fue como una liberación ya no había quien me creyó de que me voy a caer de que me cae eso bailé en un grupo de danza con unos muchachos jovencitos de 18 años con jovencitas danza indígena de 21 años salía hasta en la televisión y era una libertad una libertad maravillosa que tenemos que nosotros somos seres maravillosos que dentro de nuestro cuerpo y de nuestra mente y en nuestro ser tenemos tantas fortalezas que están están escondidas debajo por tanta crítica que nos han dicho durante durante todo el tiempo que crecimos entonces la primera regla para mí que ha funcionado en mi vida y que cada día la sigo aplicando espero porque es difícil es dejar de criticar y la segunda es dejar de dar consejos son 14 pero ahorita solo les digo dos la segunda es dejar de dar consejos ante estos 20 años que he trabajado con si eso van a ser 20 años con personas mayores yo les decía a ver alza la mano ¿quién da el consejo? y decía no si nos hablan metijas locas metida mi nuera me dice señora no sea metida entonces les decía tenemos millones de células en nuestro cuerpo para cargo de nosotros es diferente el dar un consejo y que es diferente el enseñar por ejemplo enseñarle a hacer un arroz ¿sabes qué? te voy a decir si haces este arroz y pruébalo pero nosotros decimos ¿sabes qué? yo he visto muchísimos casos mi hijita ya sepárate de este hombre que te maltrata que te hace esto que te hace aquello y a los ocho días o cinco días regresó ¿quién es la mala de la película? mamá el papá uno cada uno pide consejos es porque no quiere ser responsable de sus propias acciones tenía una señora que le dijo ve mamita te presto cuatro mil dólares hace años les digo cuatro mil dólares para comprarme un taxi entonces la mamá dijo bueno esto tengo que salió toma te doy los cuatro mil dólares después de dos cinco mil más y ya ya estaba en el taxi cuando un día llega Tomás dice ve hijo ¿cuándo me vas a pagar lo de lo que te presté del taxi? ay mamita ¿para qué me prestó para el taxi? ya le choqué y ya no tengo para pagar entonces una de las mejores cosas que tenemos que hacer y les les cuento experiencias ¿no? que son vivido y un montón que tengo pero el mejor consejo es como les digo que se miren en el espejo y decirles mírate cómo estás estés bien salir así es lo mejor es decir que cada uno de nosotros se haga cargo de nuestro de la responsabilidad que tenemos y esto del enfado me ha ayudado en este tiempito el silencio Dios mío el silencio el silencio porque el mirar al otro no o sea te miro y te quiero entender a veces no bueno como mamás a veces puedo decir a veces se nos grito grito sí pero es aplicar cada día que estamos vivas hasta el último día que el último día que vivamos es aprender algo si tenemos 100 años aprendamos algo como dice la doctora leamos algo escuchamos música bailemos pero es importante el aprendiz y yo he aprendido varias técnicas que me han ayudado para aplicando con mis hijos le agradezco mucho doctora yo puedo un porciento que mi segunda regla es dar consejos cada uno responsable de su vida hasta ahora como le digo con adultos mayores ninguna persona adulta mayor me ha venido a decir nadie pero he tenido a decir cuando viene y me dicen para qué se metió usted que le dé a los sobrinos y es culpa para el consejo que haga esto si he recibido compartir esto que es en base a lo que hemos vivido y el tiempo que produce enfermedades y de las un porciento de personas el noventa porciento que las personas que sentimientos contra cuando se ha ido o les ha dado o sea el noventa porciento que yo he palpado el noventa porciento el resentimiento puede dar hasta no es hacia el hombre que se fue porque nosotras somos maravillosas y el hombre se va es porque nosotros actuamos para que nos dejen en paz una mujer le deja un hombre no 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 los hombres se van porque ellos quieren a mí me parece es un gran si el hombre se fue bueno tendrá otra nueva oportunidad lo que hablaba la doctora el rencor no el sentimientos que han sido excelentes madres porque se han dedicado solo a sus hijos muriéndose en un hospital con un can les toma solo y nunca pudieron rehacer su vida mientras estemos vivas he tenido personas perdón no sé si se escucha un poco en recortado ya no sé si ahí se escucha mejor he tenido personas que han vuelto vida han tenido cáncer se han salvado del cáncer un espacio con una persona y ser felices el empoderamiento de nosotros como mujeres desde eso estar juntas crear estos vínculos no que sea un vínculo ahorita de que como sabemos ahorita están en campaña política no y que vamos a darles esto y esto no esos lazos tan maravillosos que habló la doctora fomentar lazos para ser mejores sí y cada día se puede ser mejor aporta las acciones buenas o las acciones malas que hicimos cada día mientras estemos vivas es un nuevo comenzar y ya no hablo más mi doctorita preciosa porque ya creo que no se me escucha bien gracias muchísimas gracias querida Sandra realmente es fantástico lo que acabas de decir y bueno y para no ahondar mucho en esto pues sí nosotros podemos controlarnos a sí mismos jamás vamos a controlar lo que dicen las demás personas que lo que ellos digan queda ya lo único que nosotros tenemos que demostrar es con hechos cuál es mi personalidad con mi trabajo con lo que yo logro lo que los demás digan no es asunto de nosotros y tenemos que como ya lo dije anteriormente prepararnos emocionalmente intelectualmente profesionalmente y eso es el mejor ejemplo de vida que podemos dar a los demás ya lo que queda en ellos que queda en ellos mi responsabilidad afectiva en este caso es velar por mí mismo y como ya lo dijo este tenemos que ir quitando patrones hereditarios o las cuestiones negativas que vivimos en algún momento en nuestro entorno social dejarlas de lado siempre cada día es un nuevo inicio y como en algún momento lo escuché y quizás no compartía cuando era muy pequeña una persona dijo cada día más es un día menos en su momento lo vi como muy caótico pero ahora me doy cuenta que tiene toda la razón esa persona entonces tenemos que aprovechar al máximo cada día que nos queda y dejar una huella bonita entonces muchísimas gracias por tu aporte porque realmente estamos viendo que esto sucede no solamente se queda en un texto no solamente se queda en un cuento es la realidad y lo mejor que podemos hacer es prepararnos de forma continua e implementar eso en nuestra vida personal para ser mejores seres humanos bien hablamos también sobre cómo controlar o gestionar las emociones qué es lo positivo y qué no en este caso nos han enseñado que nosotros tenemos que controlar como les dije es como que encerremos todo lo negativo que podemos tener porque luego la sociedad se espanta y dice que no que esa no es la forma correcta que un ser humano tiene que proceder y no es así si existen emociones es porque esas nos sirven para poder tomar decisiones entonces por eso tenemos que gestionar lo que en ese momento sentimos para llevarlo a cabo de una manera positiva proactiva entonces demos la bienvenida a esas emociones reconozcamos qué nos hace sentir y por qué motivo estamos tal vez incómodos o estamos tristes y de ahí va a salir la respuesta es así de simple aunque en la práctica realmente suena muy difícil entonces esto es algo del día al día que ustedes tienen que ir practicando ahora como decíamos que es lo inicial que tenemos que hacer es identificar nuestro estado emocional voy a identificar en primer paso qué es lo que me está limitando ya y reconocer que ninguna emoción no es ni buena ni mala absolutamente todas son positivas todas son buenas porque estas son fruto de la evolución que hemos tenido a nivel histórico como seres humanos y estas tienen un fin ya por ejemplo aquí viene la parte de cómo reaccionas ante un evento nuevo ya generalmente cuando algo es para nosotros como peligroso riesgoso algo inesperado nosotros reaccionamos de manera desmedida ya como ejemplo digamos que vamos por la calle y de un momento a otro nos ve una amiga y nos quiere hacer la broma de que nos nos toca por atrás o nos quiere como que coger la cartera nosotros qué hacemos enseguida volteamos y de cierta forma estamos enojados qué pasó qué sucede me quieren robar o qué está sucediendo y total regresamos a ver y es una de nuestras mejores amigas y ahí quizás ustedes tienen como que un lapso de tiempo que todavía están como que con medios enojados como alteradas y luego esto negativo se vuelve positivo porque ustedes como ya vieron una cara familiar ya se contentan están felices de ver y compartir un breve momento con esa persona entonces esto es una actuación de forma natural porque nuestro cuerpo fue creado para eso para estar atento a los riesgos que podemos tener y tenemos que reaccionar porque de esa manera en este caso pues tenemos que resguardar nuestra vida entonces eso es algo totalmente natural pero que en la actualidad tenemos que ir gestionando adecuadamente para no reaccionar de una forma desmedida contraria y finalmente igual tenemos que ir viendo cómo está tu mente si estás calmado o estás estresado si quieres analizar algo tienes que estar en completa calma tienes que ver en qué estás pensando en ese momento dónde está tu mente divagando en esa situación porque caso contrario no te vas a poder concentrar para resolver el problema que tienes en ese instante entonces eso es trascendental así mismo bueno hay unos consejos muy breves sobre cómo desarrollar la inteligencia emocional vamos a decirlos así un poco rápido en honor al tiempo pues hablamos sobre conocerte a fondo esto ya lo dijimos tenemos que conocernos a sí mismos nuestras fortalezas oportunidades debilidades amenazas todo lo que conforma al ser humano porque esta es la única forma de poder manejarnos bien ante la vida ser uno mismo ya lo hablamos ser original no ser la copia de nadie ni por agradar a los demás yo voy a tomar otro tipo de personalidad porque eso tarde o temprano es contraproducente nos va a salir en contra como tercer consejo aprender a controlar pues en este caso tus emociones o tu temperamento o tu comportamiento en general entonces si tú gestionas bien tus emociones vas a saber cómo guiarte ante cualquier circunstancia que se presente en la vida el cuarto punto cuando dice ahí como que no supongas si eso es muy muy importante no crearnos ideas de una situación sino que si necesitamos conocer a fondo algo vamos a la fuente preguntemos directamente qué es lo que está sucediendo porque a veces nosotros nos creamos ideas innecesarias y vuelvo y repito de algo tan pequeño se crea un gran problema entonces busquemos siempre la información completa antes de dar una respuesta eso también sucede por ejemplo en los negocios si ustedes vienen a alguien y le pide a un cliente que sí que quiero eso que quiero que yo que no sé qué no un momento por favor voy a analizar los requerimientos que usted me está pidiendo voy a ver de qué forma le puedo ayudar pero esto me va a tomar un tiempo por favor me espera y yo voy a poder solventar cada una de sus inquietudes para ofrecerle el mejor bueno producto o servicio en este caso lo que ustedes estén ofertando no es que a veces porque estamos siempre dicen que uno no tiene que tomar decisiones ni decir sí ni no cuando estás muy emocionado o enojado porque esos son los peores momentos para decir algo porque después nos vamos a arrepentir entonces ni muy emocionado ni muy triste ni enojado tienen que estar en completa calma para poder tomar una decisión el sexto punto igual es súper importante es buscar el feedback valioso el feedback es la retroalimentación es decir de lo que yo estoy haciendo quiero saber si eso tiene un impacto positivo o negativo con las demás personas es por ejemplo lo que estamos creando el día de hoy yo estoy dando una charla y al momento que yo les digo a ustedes qué piensan de tal cosa y boom comienza Gina Rosa en fin Sandra todas comienzan a participar eso es un feedback de lo que yo les estoy diciendo que es toda la parte teórica sumado a mis experiencias o a ejemplos ya ustedes a su vez están contrastando esa información y me dicen sí a mí me está pasando esto 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 eso eso es un feedback entonces quiere decir que todo esto está saliendo de manera positiva porque realmente ustedes están contrastando lo que yo les estoy diciendo con lo que les está ocurriendo en la vida real ya entonces eso es lo que lo mismo lo aplicamos en el contexto tanto a nivel personal como profesional busco el feedback de mis colaboradores que quizás estamos haciendo mal que está pasando hago una lluvia ideas los reúno a todos que me digan que sí que no que está en que estamos fallando que podemos hacer para mejorar mi negocio y también lo puedo hacer con mis clientes luego de que ya le doy el producto o el servicio puedo decirle por favor me puede ayudar con una pequeña encuesta o los entrevistos qué tal le pareció el producto el servicio tiene alguna duda inquietud algo más que usted necesite saber o al contrario si algo no le gustó para que me dé alguna referencia y todos ustedes lo van anotando porque de ahí van subiendo las ideas para mejorar día a día el punto 7 pide ayuda cuando te haga falta nuevamente insistimos es muy importante solicitar un soporte una ayuda porque no lo vamos a saber todo en esta vida siempre buscar personas que nos logren sacar adelante con sus consejos con su ejemplo de vida o con su formación porque de esa manera me van a dar ideas para yo llevar a cabo lo que lo que tengo en mente ya así mismo el punto número 8 en cambio es todo lo contrario ya ayuda a otros así como ustedes en algún momento recibieron esa ayuda para salir adelante ustedes próximamente se convertirán en los nuevos líderes que van a influir en otras personas de aquí a mañana se pueden seguir creando más grupos de emprendedoras y quizás mañana pasado no va a estar Catiusca Sotomayor al frente dándoles la charla va a ser Gina va a ser Rosa cualquiera de ustedes puede estar al frente liderando y dando su ejemplo de vida ya entonces si ven como poco a poco la vida de una persona puede cambiar creo que si a mí me hubiesen dicho de pequeña que iba a lograr hacer esto lo que estoy haciendo el día de hoy quizás si lo imaginé porque vengo de una familia en la que mi padre le encantaba dar exposiciones y yo cuando lo veía él era como que mi máximo oponente yo dije será que algún día yo podría hacer lo mismo será que podré estar entre tantas personas hablar y no tener ese pánico escénico que muchas veces lo he visto en personas que se presentaban y se quedaban con la mente totalmente nublada porque una cosa es hablar entre amigos o quizás dentro de un aula de clase y otra muy diferente es lanzarte y hablar con 100, 200, 300 personas y que muchas veces ese auditorio es diverso ya pueden ser personas que tengan tu mismo nivel pueden estar quizás en un nivel con un poco de menos de conocimiento o al contrario te presentas con gente que es sumamente inteligente que está muy adelantada de ti y eso te puede causar nervios te puede crear inseguridad pero en este momento estoy haciendo a un lado todo eso porque quiero llevar a cabo mi sueño entonces ahí te das cuenta que tienes que aprender a controlarte porque más puedes impulso positivo que los miedos que puedes tener atrás ya entonces de aquí a mañana ustedes van a ser las que tienen la responsabilidad de dar esa ayuda a otras emprendedoras ya finalmente lo más importante disfruta tu vida porque tenemos solo una y esta es el momento exacto en el cual tu día a día vas a tener un aprendizaje continuo entonces separa muy bien tu tiempo de descanso tu tiempo con tu familia tu tiempo para ejercitarte tu tiempo para formarte ya y de ahí tu tiempo para trabajar si tiene que haber siempre un equilibrio yo sé que en los emprendimientos a veces tenemos que dar más de lo que daríamos si somos dependientes de un trabajo sin embargo acá ustedes tienen la obligación de separar porque no solamente se van a ocupar de una empresa tienen algo mucho más importante que es su familia ya entonces necesito que hagan esa división porque es la única manera que ustedes al final del día se sientan bien consigo mismas y con los demás si no tenemos equilibrio en lo uno y el otro créanme que tarde o temprano algo va a fallar no podemos dedicarnos solo al trabajo y descuidar a la familia o estar demasiado con la familia y descuidar el trabajo siempre es un equilibrio vamos avanzando ya con el punto ya los puntos finales que es las técnicas de regulación o sobrevivencia emocional ya en este caso pues hablamos sobre unos puntos que es pasar de la reacción a la respuesta la lección aprendida rompe mitos visualización y stop ya vamos a ver cada uno de ellos de una manera bastante rápida cuando hablamos de pasar de la reacción a la respuesta esto quiere decir como ya lo mencionábamos el ser humano está muy direccionado siempre a reaccionar ante un evento como ya lo decíamos siempre es como que nos sobresaltamos nos molestamos y así o estamos asustados y no entonces lo primero que tenemos que hacer es ver qué es lo que está pasando y hacernos las siguientes preguntas ¿qué pasó? ¿cómo me estoy sintiendo? ¿qué tan fuerte es esa emoción que surgió en mí por ese problema del 1 al 10? ¿qué situaciones o conductas inapropiadas estoy teniendo o tuve en su momento? ahora si yo hubiese puesto en práctica la inteligencia emocional ¿cómo hubiese reaccionado? ¿o cómo hubiese respondido adecuadamente? ¿cómo hubiese hablado? ¿cuál hubiese sido mi lenguaje corporal? ¿ya? entonces ¿cuál es la parte positiva o lo que tenemos que hacer cuando suceda cualquier tipo de circunstancia? es actuar de manera racional controlando la situación pensando bien ¿qué es lo que tengo que hacer? porque es la única forma de hacer las cosas de manera efectiva ¿ya? es como por ejemplo igual yo en este momento les estoy hablando y estoy tratando de mover las manos de estar erguida de por momentos bueno e ir haciendo gestos con los cuales ustedes entiendan vean si hay que estar como que más emocionada más triste más calmada porque necesito yo transmitir eso ya que no estamos de manera presencial ya pero digamos que yo esté aquí que yo esté así y sí y la inteligencia emocional y eso ustedes ¿qué van a decir? no se tiene amor propio no sabe cómo dirigirse a un auditorio y está hablando de un tema que no lo pone en práctica entonces ahí vemos que es totalmente distinto cuando nosotros configuramos bien toda nuestra presentación ante los demás ¿sí? esto es un arduo trabajo que tenemos que irlo preparando día a día la lección aprendida ustedes aquí van a recordar así como lo hizo en su momento este Sandra algún momento específico de su vida en el cual ustedes reaccionaron de manera positiva pese a la circunstancia externa ¿ya? entonces vamos a acordarnos de esa situación ¿ya? vamos a sentir emocionalmente qué fue lo que pasó en aquel momento cómo fue que mantuve la calma pese a esa situación ¿ya? y qué fue lo que hice y cómo a su vez eso que hice me dio un resultado positivo ¿ya? aquí nuevamente volvemos a eso de que tenemos que olvidarnos totalmente si un día cometimos un error ¿ya? y acordarnos únicamente la lección que nos dio eso porque si nuevamente se presenta esto nosotros vamos a responder ya de otra manera para evitar seguir en ese mismo círculo vicioso de estar cometiendo errores una y otra y otra vez cuando vamos con las técnicas también de regulación la denominada rompe mitos en este caso siempre nos dicen como que cuenta hasta 10 cuenta hasta 10 y ahí te vas a calmar no es así eso es un mito totalmente falso lo real aquí en este caso es la técnica real es efectuar 10 respiraciones profundas y lentas ya durante 2 minutos y medio o 3 minutos y en ese momento vamos a regular nuestras emociones ya vamos a equilibrarnos vamos a ahí sí poder pensar bien y de esta manera tomar una buena decisión ya esto es algo que tenemos que ir practicando de forma continua la visualización en este caso esta es ya como que una práctica mucho más fuerte esta es como que un punto muy importante que es lo que ustedes tienen que hacer y es justamente visualizarnos de manera ya sea diaria o mínimo cada dos veces a la semana ya vamos a imaginarnos algo caótico ya lo que para ustedes crean que es algo como que muy fuerte y que ustedes como que sientan ese miedo como que no sepan cómo van a reaccionar quiero que se imaginen el peor escenario ya y que eso obviamente ustedes no lo pueden controlar entonces vamos a imaginarnos esa situación en este caso necesita responderse de manera efectiva vamos a decir cómo me estoy viendo qué estoy sintiendo ya cómo debería proceder qué qué pasaría si yo hago más bien estos puntos negativos o qué pasaría si yo hago estos puntos positivos y con eso yo logro solucionar ese problema entonces cuando ustedes hacen esta práctica y ustedes en su cabeza dijeron sí logré la meta logré este solventar ese problema que me pasó ya esta práctica al hacer esto el cerebro es tan fantástico que en ese momento él no va a detectar si lo que está sucediendo o lo que ustedes están reprogramando en su mente es real o es producto de su imaginación su cerebro lo va a tomar como que está sucediendo en ese momento entonces si ustedes hacen esto de manera continua poco a poco siempre imaginándose alguna situación diferente cada día ya y en la que ustedes de cada día van a ir solventando una una solución cuando efectivamente les sucede en la realidad ese problema ustedes ya van a tener la respuesta o simplemente les va a ser mucho más fácil concentrarte en qué es lo que tienen que hacer en determinado momento de ahí vemos lo tan poderoso que es efectuar esta práctica porque nos va a ayudar obviamente a gestionarnos de manera efectiva y el último punto que es stop en este caso es si realmente sientes que vas a perder el control que estás ante una situación que te supera demasiado que es muy difícil para ti entonces lo que vamos a hacer es tomarnos un momento vamos a disculparnos con la persona con la cual nos estamos en ese momento relacionando nos podemos ir al baño nos podemos ir a otro lugar en el que estemos solos podemos beber agua hacer las técnicas de respiración que vimos anteriormente ya para poder equilibrar y de ahí volver a la realidad esta técnica realmente la aconsejo ya es como que para el inicio para el inicio porque es una técnica de emergencia pero no podemos hacerla recurrente porque realmente la finalidad de todo este proceso es que ustedes fortalezcan su inteligencia emocional no huir sino el chiste es que ustedes sepan enfrentar y sortear de mejor manera aquella situación entonces esto puede ser quizás en algún inicio con alguna situación que ustedes todavía se les se les dificulte pero con las prácticas de visualización que la vimos en la diapositiva anterior ustedes van a poder controlar esto entonces esto es ya de parte de ustedes algo que que tienen que comprometerse a realizar esta actividad y van a ver mejores resultados con el paso del tiempo para finalizar bueno la clave de desarrollar el nivel de fortaleza emocional radica en el esfuerzo continuo en definir metas reales de un solo día de comprometerse a incrementar el autocontrol y si tienes claras las ventajas de manejar las emociones será mucho más fácil avanzar como lo dije esto les va a servir en todos los ámbitos de su vida y realmente espero que lo lo pongan en práctica como último mensaje está la siguiente frase que la inteligencia emocional no es lo opuesto a la inteligencia sino es tampoco se trata sobre el triunfo del corazón sobre la cabeza sino que es una intersección entre ambas si es de David Garuso así que bueno muchísimas gracias por su atención realmente ha sido muy satisfactorio compartir el día de hoy con ustedes espero dejar un granito de arena en cada una y vernos en otra oportunidad respecto a la tarea pues la pasaré a la doctora Jessica y ella después bueno ya lo subirá a la plataforma en la cual ustedes están desarrollando sus tareas si no sé si hay alguna inquietud más para finalizar o si no bueno le doy paso a la doctora Jessica muchísimas gracias a todas ustedes hasta una próxima oportunidad muchas gracias ingeniera excelente clase creo que nos da claves para aprender a actuar de manera emocional ¿no? de manera con inteligencia como usted ha dicho esto es fundamental conversábamos hace un momento que la sociedad a veces no nos prepara para esto ¿no? es lo que conversábamos con la ingeniera a veces parece que nos llegan tarde estas lecciones pero nunca es tarde para aprender y más si vamos a emprender ¿no? gracias por esos conocimientos esta clase va a quedar grabada ustedes la pueden escuchar las veces que lo necesiten y además que nos deja claves prácticas para poder aplicarlo a nuestra vida ustedes tienen que entrenarse emocionalmente también para poder adquirir esta inteligencia emocional que es tan necesaria bien sin más si no hay preguntas vamos a darle muchos aplausos a la ingeniera por su excelente ponencia excelente excelente entonces vamos a dar por terminada la clase el día de hoy ella me va a pasar el archivo de la tarea y yo ya les subo al aula de Google Drive para que lo procedan a revisar bien sin más muchísimas gracias ingeniera la verdad que ha sido un honor tenerla aquí no sé si le dejamos en sus últimas palabras de despedida de salud y de motivación a estas mujeres emprendedoras a ver si las vemos resurgir porque ellas son unas lideresas y necesitan que las animemos que les demos esas energías bueno si este mi querida doctora Jessica realmente las invito exhorto a cada una de ustedes a que desarrollen el potencial que tienen cada una porque son personas maravillosas únicas que pueden lograr todo lo que se propongan en la vida y que no decaigan ante cualquier problema o circunstancia que se presente porque de esto se trata de ser un aprendizaje continuo y sacar lo mejor de nosotros realmente les deseo los mejores de los éxitos y cualquier cosa estamos aquí siempre para ayudarles un fuerte abrazo bien muchas gracias a ver vamos a silenciar un poquito silenciemos los micrófonos por favor ya para cerrar vamos a pedirles una cámara una foto una foto entre todas ya para cerrar tengan la bondad de encender sus cámaras eso una sonrisa y hay que sonreír y estar siempre presta a empezar de nuevo verdad bueno muchísimas gracias un abrazo a todos y a todas desde Machala nos vemos la próxima clase el día sábado cuídense mucho a escuchar la clase nuevamente a poner en práctica lo aprendido y bueno que Dios me las bendiga nos vemos el sábado chao gracias ingeniera chao doctorita una consulta las personas que faltaron ahora yo le me había mandado un mensaje porque una compañera me escribió que había tenido un accidente un carro y se habían quedado sin luz y ella me decía a ver si es que cómo podrían ayudarle registrándole que ya era una fuerza mayor bueno con una falta no va a haber afectado su su la aprobación tienen que faltar el 20% para que realmente esté afectada la aprobación gracias doctorita de nada bueno ahora sí que tengan buen sábado chao gracias buenas tardes gracias hasta luego que les vaya bien chicas chao chao chao